Este lunes, el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, ha declarado en el juzgado número 2 de Segovia por presuntos delitos societarios en el llamado caso de las retribuciones millonarias de Caja Segovia. Retribuciones que la querella ante UPyD estima en 33 millones de euros para ocho ex directivos de la entidad. Atilano Soto estaba citado a las 10 de la mañana en calidad de presidente del Comité de Retribuciones de la extinta Caja Segoviana o integrada en Bankia. Durante su declaración, un ex empleado de la entidad, Tamián Sanz, ha desplegado una pancarta ante los juzgados pidiendo justicia ante el expolio de Caja Segovia. Tras las dos horas que ha durado su declaración, Atilano Soto se ha tomado casi media hora más para repasarla. Inmediatamente después ha entrado Manuel Agudíez, en calidad de vocal del Comité de Retribuciones. Al salir del Palacio de Justicia, que no ha permitido cámaras grabar en sus pasillos, Atilano Soto ha sido increpado a la voz de sinvergüenza por varios ciudadanos. El abogado, tanto del popular Atilano como del socialista agudíez, Luis Rodríguez Ramos, ha estimado ante los medios que no cree que habrá consecuencias penales y ha tachado a la parte creyente de temeraria. Y precisamente por eso, porque nosotros consideramos que aquí hay temeridad en el ejercicio de las acciones penales y que es una temeridad que por una parte ha generado grandes daños morales e incluso materiales a las personas a las que se acusa. De hecho, el segundo declarante, cuando yo le he preguntado por los daños que este strepitus fori, que este ruido mediático le haya podido producir, pues no me ha sabido contestar y se ha puesto a llorar. Entonces ha acabado el acta diciendo no conteste y rompe a llorar. Ha puesto el juez. Pues ¿por qué? Pues porque es absolutamente injusto que a una persona honrada, que ha sido vicepresidente de una entidad como Caja Segovia, que ha ido como un tiro en comparación con las otras cajas, le digan ahora que ha cometido delitos. Posteriormente ha comparecido ante los medios el responsable jurídico de la creyente UPyD, Andrés Erzog, quien ha reafirmado la existencia de una serie de posibles delitos en relación con las retribuciones millonarias de Caja Segovia. Obviamente estas son remuneraciones que se llaman sigilosas, ocultas, de las cuales no hay prueba, porque obviamente ellos se preocupan mucho de que fuera así. En ese capítulo entrarían todos los viajes de placer, que al final son retribución en especie, que no declararon y que de hecho dio lugar a una inspección por parte de Hacienda. Y lo que queremos saber es si además de estos viajes, regalos, dádivas, que efectivamente se incluyen dentro de las actas de inspección de Hacienda. Hay otras cuestiones, como tarjetas de crédito opacas, etcétera. Cosas que han ido surgiendo, por ejemplo, que parece que existían en Caja Madrid, según han publicado algunos medios de comunicación, y que queremos saber si también existieron aquí y qué importe tenían.